Los caminos de mi barrio Sus ramas a la luz Y debajito, debajito de la tierra Como manos enredadas por asar Van creciendo las raíces Crecen dulces, las raíces crecen dulces Cuando escuchan tu cantar Como el baobab Como el baobab Sube y sube y sube Como el baobab Como el baobab Sube y sube y sube Mete mano a la alegría Mete mano al corazón Y grítalo por las esquinas De tu barrio y grítalo Oh, 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 oh Oh, oh, oh El paisaje está cambiando Y es tan alto tu mirar Donde solo había ruinas Mariposas volarán Ah, 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 ah Ah, ah, ah Toma, 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 toma Todo lo que tengo No me quiero detener Voy cambiando el frío Infierno Dame tu este amanecer A la una, a la dos y a las tres para quien lo quiera Dibujé en la pared un barquito de vela Dibujé en la pared un barquito de vela con nula y un pez Y pajarillo, pajarillo azules desde la ventana Dicen a la nube que llegó la mañana Ya llegó la mañana Que sí, que sí, que sí Que yo te espero en el parque Garlochis Mi amor sobre la vela La vela sobre el viento El viento da tus alas Tus alas, salto, vuelo Vuelo contigo, vuelo de nuevo Nuevos son mis pensamientos, sí Nuevos son mis pensamientos Canto a la vida y a la libertad Creciendo contigo me nace la paz Entre los cabellos Paz en tus manos, paz en mis dedos Mete mano a la alegría Mete mano al corazón Y grítalo por las esquinas De tu barrio y grítalo Oh, 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 oh Oh, oh El paisaje está cambiando Y es tan alto tu mirar Donde solo había ruinas Mariposas volarán Toma, 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 toma Toma todo lo que tengo No me quiero detener Voy cambiando el frío invierno Dame tu este amanecer Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Rosa de los vientos, escucho miles de acentos endulzando los caminos. Y ahora sé que vienes tú, y ahora sé que vienes tú para contarnos esta historia y que en tu memoria se quede grabado, que buscamos el sol y no las sombras. Somos palomas, bandadas de palomas saliendo a volar. Le, 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 que se nos quede grabado, que tenemos las manos, manos pequeñas y chicas las manos, pero nunca los ojos cerrados. Manos con manos, tú y yo juntitas, sin saberlo, sin saberlo formamos la invencida. Sí, manos con manos, tú y yo juntitos pintamos la realidad. Sí, manos con manos, tú y yo juntitas participamos, nos transformamos, Somos uno y somos más, somos una y somos más, somos uno y somos más. Porque sin ti nada es igual, eres un mundo, eres un mundo en un mar. Le, 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 le Gracias.